El reconocimiento de los lugares de detención es una prueba que solicita el juez federal de Viedma en el marco de una investigación justamente por la detención, la privación ilegal de la libertad, el secuestro de Cecilia y de otra persona. Es una causa que se está investigando. Nosotros desde el equipo del Archivo Provincial de la Memoria acompañamos a todas las víctimas en todas las instancias, que es un proceso judicial, desde el momento que vienen a dar su relato inicial, todas las instancias de prueba que tienen que pasar por las causas judiciales, hasta llegar al juicio oral, que es la última instancia donde se condena a los responsables. Estamos en una etapa previa y para ellos, en este caso Cecilia, es muy importante porque los retrotrae a momentos muy dolorosos de la vida y de su trayectoria muy joven, un adolescente de aquí de Viedma, puede ser muy reparador porque es acomodar un montón de recuerdos que se pueden resignificar y que tienen que ver con la búsqueda de la justicia y con también reescribir ese trayecto de vida desde un lugar de mayores certezas, digamos. Estamos hablando de procedimientos violentos, donde se intentaba que no se identifiquen los lugares, que no se identifiquen a las personas, tanto en la Comisaría Primera de Viedma como en la delegación de la Policía Federal. A ella la secuestran desde su casa, digamos, la llevan a la comisaría, está ahí secuestrada en una celda que ella pudo reconocer y la sacaban para interrogarla tanto a la delegación de la Policía Federal como a el Distrito Militar Viedma que estaba ubicado en la calle Colón, al 700 creo. Y bueno, a ella y a otras personas porque también esto da dimensión de lo que fue el terrorismo de Estado y el circuito represivo aquí en Viedma. Tenemos en el Archivo Provincial de la Memoria un registro de que más de 50 personas pasaron por la Comisaría Primera privadas ilegalmente de la libertad entre los años 75 y 77, 78, digamos. Esto es una política de Estado, digamos, que se decide ya desde el año 2005 pero que Río Negro viene sosteniendo ininterrumpidamente desde que inician los juicios en Bahía Blanca. Esto se da en el marco en Viedma de una visita que venía a Videla y que llamaban detenciones preventivas a todo aquel que era sospechoso y sospechosa y que podía llegar a generar alguna reacción en contra de la visita de Videla a Viedma. Bueno, eran secuestrados y llevados a los lugares de detención. También que sientan que hay un Estado que entiende que tienen que ser cuidados, acompañados y también reconocidos socialmente por el aporte que ellos hacen a estas políticas de memoria, verdad y justicia.